¡Tenemos la noticia! Le puedo pagar hasta un... Déjame ver Yo quiero un... Galento ¿Un cuánto? Galento No, te doy un Aliberty No, no, un Aliberty no Te doy... Aliberty pero no en mano El costo total es un Aliberty Dos Aliberty No, a Aliberty no puedo pagar ¿Se va mucho? No, se me va mucho ¡Rata! Déjame ver Ah, no, no, un Hernán Brienza No sé quién carajo es, pero... Soldado ¿Eh? Soldado Sí Déjame ver No, Aliberty no Dos horas, dos horas Un galente está muy bien Un galente, yo quería un galente Un galente está bien Incluso para mí, ¿eh? Sí La relación de tiempo al aire y lo que cobraba, ¿no? Dos horas Dos horas Un galente Un galente Un galente, está bien Te puedo... Un barragán, ojo Un barragán Un barragán Con razón Con razón Con razón Aparte eso son los radios Sumaré la tele Nahuel ¿Me podés aumentar en un sueldo? Quiero... Un galente Un galente Un galente Bien Radio Nacional lo que están garpando Un barragán y medio Medio... Medio barragán para mi hijo Tommy Pero estamos prejuzgando porque no escuchamos los programas como... Por ahí la rompían y merecían eso Por lo que... No, creo que no Pero además era por Radio Nacional Te falta todavía la televisión Más... Más... Más telas Más telas Con razón Claro Yo estaría también Como loco Sí, sí Es que el modelo funcionaba Cintia García ¿Cuál es? La de Cintia García Una Cintia García tampoco te puedo garpar Al final... Al final... No, la verdad que estamos muy lejos de esos sueldos No, no... Muy bien el trabajo de Radio Nacional... Ah, no, ya está Igual está mal, che, de dar los sueldos de la gente No, no, todo bien Yo creo que está mal Y por eso no dio los balos Para mí en serio que está mal Pero ahora que los veo Quiero decirle... Porque también nos hace mal a nosotros Los directivos de una radio Sí, porque no comparamos Claro Si esto era... Si yo no podía hablar Claro, en todas las radios Ahora le están yendo a toda la gente Ahí por ejemplo a Anahuel Le van a caer como 400 Diciendo, mirá En Nacional le está pagando esto Son sueldo de Administración Pública, eh No, no Es que no quiero abrir la puerta Porque no sé si es la nata O no el de Mitre El de la espedrina Un cuarto de Barragán Ya te digo Déjame ver Un cuarto de... Para que viste Para que viste un soldazo Muy caro para Cadete Lo siento No, no, no Y vos, Mario, ¿cuánto ganas? No, yo estoy diciendo Que está mal que lo hagan Veá, eh No comparemos Pero aparte es privado Yo hice celo por mí Sí No, y si hay un privado Que te quiere parar una locura Yo hice los 2000 La década que vivimos todos No es lo mismo que Barragán Que se mueve para acá Se mueve a... ¿Cuál es el talento Barragán? Vos cortaste una sandía Ey, vos cortaste una sandía El largo de pecho El largo de pecho Ven, vean cuántas cosas Para contar de mí tenés Contame cuatro cosas de Barragán ¿Se, se, 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 ocho? Se, se, ocho La negra Que es donde nos conocimos Con Bernasi Que la verdad que hacía bastante poco Un libro ahí Ni sabemos O sea, no es lo mismo Bueno, pará Pero no sabemos tampoco Porque no nos pusimos a mirar Porque tenemos que haber mirado Y haber visto Si estaba bien o no Yo creo que si lo conocíamos En la época de Rocampoco Cuando le decíamos Che, hijo de puta Dijiste esto ¿Por qué nunca me lo dijiste en la cara? Y le decían No, no, bueno Yo no lo digo por eso Lo digo porque bueno Es así, viste Está como en un guión Bueno, pero si nos conocemos Si no me lo decís en la cara No, bueno Pero es otra cosa Estamos hablando El mismo pelotudo, ¿no? Cagón Claro, era el que trabajaba Con Bernasi Ustedes son testigos Yo lo encaré Y les dije Loco, ¿por qué no me decís en la cara Lo que decís en otro lado? No, bueno No, es que yo ahí Ahí me escriben Había un guionista Claro Digo lo que me dicen que diga Pero yo lo digo porque a mí me pasó No, no, no es que No, no Bueno, 12 y 21 ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¡Esto tenemos! ¡Nosicias! ¡Nosicias! ¡Nosicias!